¡Hola chicos y chicas! Estamos aquí en un nuevo vídeo con alma de gata y os voy a enseñar un problema que está pasándome en una Playstation 3 que es que la enciendo, vale, enciende normal, perfecto, y a la hora de dar la señal en la televisión, pues nos pone un cartelito tal que así que está encendida, vemos ahí, viva perfectamente, y nos pone esto, vale, el almacenamiento, bueno pues está dañado ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno pues normalmente aquí le damos OK y se empieza a restaurar, pero ¿qué pasa cuando pues le damos a restaurar y la consola pues no restaura? No reinicia y se queda bloqueada, que es el caso pues de esta consola En este vídeo os voy a enseñar a cómo poder cambiar eso, vale, vamos a esperar a que llegue la barrita hasta el final para que veáis que realmente pues no se inicia y no funciona, vale, aquí vemos que está el piloto verde encendido vale, está todo bien, vamos a esperar a que llegue porque esto va a tardar bastante, voy a hacer un corte y cuando llegue más o menos por aquí, pues seguimos con el vídeo Bueno ahí vemos que está acabando de rellenarse, llegamos al 100%, ahora debería de reiniciarse lo que es la consola que la tenemos ahí, voy a poner un plano tal que así, medio raro, pues para que se pueda ver digamos lo que es la pantalla para que veáis si realmente se reinicia y la consola para que veáis que está encendida, vale, dejamos más o menos así Así nos podemos quedar el tiempo que nosotros queramos, que no se va a reiniciar, vale, ya tendría que haber digamos reiniciado apagarse la consola, volver a encender y aquí volver a salir el logo de Playstation 3 y encenderse, vale pero bueno pues no le pasa eso y a la hora pues de darle al botón, pues debería de ocurrir algo y no ocurre nada vamos a dejarlo pulsado para apagar la consola y como veis el botón verde se va a quedar verde, ahora sí que se ha apagado, vale, anteriormente se me quedó verde y no se quitaba, vale vamos a encenderlo otra vez ok, y ahora no enciende, como veis ahí vamos a darle a la fuente de alimentación la volvemos a poner una vez que ya está puesta, venimos aquí, volvemos a ver esto le volvemos a dar y vamos a volver a ver si se restaura ok, vamos a ver la televisión de nuevo el logo de Playstation 3 y vuelve a salir otra vez lo mismo bueno, ¿qué vamos a hacer para esto? lo que vamos a hacer es apagar la consola vamos a ver si aquí se apaga directamente ok, la apagamos, la dejamos así y vamos a entrar en el modo recovery le damos dejamos pulsado un pitido dos pitidos vale, ya queda totalmente apagada la consola vamos a volver a hacerlo veis que tiene el piloto de color rojo dejamos pulsado se enciende un pitido y el segundo pitido soltamos bueno, aquí entramos damos al botón PS del mando vamos a restablecer completamente la consola vale, vamos a darle aquí aquí vamos a darle un formateo completo vale, ahí vemos que se va a borrar todo lo que tengamos en la consola absolutamente todo si está pirateada no se va a borrar el pirateo vale, pero si los programas de pirateo los juegos todo lo que tengáis así que bueno, esto simplemente hacerlo si vuestra consola pues está digamos entre la vida y la muerte por así decirlo así que bueno, si no pues podéis hacer también un backup a ese disco duro en un ordenador y luego pues venir a hacer esto vamos a darle sí y aquí se va a restablecer los ajustes predeterminados no podemos apagar la consola en ningún momento y simplemente vamos a esperar a que termine vale, no tenemos que darle absolutamente nada y nada por el estilo ok se ha quedado así ahora vuelvo otra vez un poco la señal la play sigue encendida vale, ahí pone Sony ok y aquí ya tenemos que volver a configurar la consola como si fuese de fábrica vamos a ver aquí vamos a poner español se ha detectado HDMI sí ok, esperamos damos así franja horárica Bruselas aquí porque le tengo que poner la contraseña y todo y es un poco lío así que bueno aquí vemos que empieza está empezando la consola y ahora vamos a ver si entra al menú XMB que es lo que no nos dejaba que era iniciar la consola como veis ya nos deja entrar a la consola ya tenemos una consola totalmente operativa vale podemos hacer otra cosa también aparte de restaurar o formatear esto, el disco duro bueno pues sí coger otro disco duro instalarle bueno pues el oficial firmware y bueno pues pues ya está pues ya tendríamos la consola como veis pues funcionando pero bueno pues tampoco tendríais lo que es vuestros archivos y vuestras cosas así que vendría a ser prácticamente lo mismo ya os digo que si no queréis perder vuestros archivos y cosas de esas pues simplemente guardarlo en un backup vale así que nada chavales si veis que la opción 4 del modo recovery la opción 3 tampoco os funciona como a mí y os pasa todo este lío bueno pues simplemente la única opción es formatear el disco duro así que nada chavales un fuerte abrazo a todos espero que os haya gustado este vídeo dejadme un buen like que siempre es bienvenido y dejad los anuncios hasta el final que es lo que nos hace a este canal bueno pues traer contenido como este y poder comprar consolas en el rastro o en cualquier otra página que esté para tirarla y restaurarla para que veáis los problemas y los fallos que tiene así que nada chavales un fuerte abrazo un fuerte abrazo a todos eso sí que sí y sed felices que nos vemos en el rastro que nos vemos en el rastro